Hola a todos y a todas, soy Noelia Vera, periodista y además diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Esta semana, tras muchos meses y diría que años de trabajo en el Congreso, hemos conseguido sacar adelante la reforma de la ley de RTVE para garantizar que sea independiente y que sea plural, que sea un servicio público de todos y de todas y que deje de ser un instrumento de propaganda barata del Partido Popular. Esto, que en cualquier país democrático sería una cosa de sentido común, en España no se estaba dando. En el 2012, el Partido Popular, aprovechando que tenía mayoría absoluta, cambió la ley para poder nombrar al presidente a dedo y a partir de ahí empezaron a pasar cosas graves para el derecho a la información, como la manipulación, la propaganda, la censura, el uso de eufemismos, la opacidad, la corrupción y la falta de financiación. Por suerte, esto llega ya a su fin. Con la aprobación de estas enmiendas, damos pasos importantes hacia la independencia de RTVE. Hemos conseguido introducir el concurso público. Esto es importante porque significa que cualquier persona que quiera, cualquier persona, pueda presentarse a la presidencia de RTVE si tiene un currículum y una trayectoria que la vale y si además tiene un proyecto con el que garantice que va a cumplir con la vocación de servicio público que tiene la radio y la televisión de todos. También hemos conseguido que todas las fuerzas parlamentarias estén reflejadas dentro del Consejo de Administración, dentro de la dirección, pero además hemos conseguido algo que para nosotros era fundamental y es que la dirección sí que sea paritaria. Y además, y esto es importante, hemos conseguido impedir que el Partido Socialista y el Partido Popular se puedan poner de acuerdo solos para elegir al presidente que les dé la gana. Va a tener que haber un consenso mucho más amplio en el que el resto de formaciones políticas estemos implicadas. Y lo importante además es que todas estas enmiendas hemos conseguido sacarlas adelante gracias a un trabajo colectivo con los trabajadores de la casa y con la plataforma tele de todos. RTVE y sus trabajadores son una pata fundamental para garantizar la democracia, por eso es tan importante que no dependan de los intereses de ningún gobierno de turno. No obstante, vamos a seguir vigilantes defendiendo el derecho a la información porque somos conscientes de que todavía queda muchísimo por hacer para que llegue un momento en el que no sea necesario ponernos este lazo naranja cuando vayamos a Televisión Española.